Oye, antes de que dejes este video, mi amigo guardabarranco collections está haciendo figuras de Bendy's Universe que jamás salieron. De momento ya está disponible el modelo 3D de XLR8, para comprarlo puedes dirigirte al link que está aquí abajo en la descripción. Puedes comprar el modelo y posteriormente mandarlo a imprimir en alguna impresora 3D, yo ya tengo el mío. Intenté pintarlo, pero bueno, el pintado ya es cosa de ustedes, si gustan pagar el envío pueden también comprar la figura ya impresa. Es algo bastante interesante y si quieren que sigan saliendo nuevos modelos, apoyen este emprendimiento. Muchas gracias por su atención y los enlaces están aquí abajo en la descripción. Bendy's, Bendy's Fuerza Alienígena, Bendy's Supremacía Alienígena y Bendy's Omniverse nos brindaron de una grandiosa cantidad de episodios, donde cada uno de estos trataban y abarcaban temas relevantes para el desarrollo de nuestros personajes. Bueno, con algunas excepciones. Sencillamente, Bendy's tiene muchos episodios destacables que de una u otra forma nos logran atrapar y nos ayudan a nutrirnos de lo bueno que la serie nos puede llegar a otorgar. Múltiples factores son importantes para catalogar un episodio como bueno, como excelente, sobre la media o sencillamente malo. Es por ello que en este video en conjunto a Nico, de Series Nico, les traeremos un video colaborativo de Bendy's Omniverse. Lo pudieron haber visto ya en el título, el mejor capítulo de Bendy's Omniverse. Para considerar a dicho capítulo como el mejor, nos hemos centrado en diversos puntos, como lo sería la relevancia del mismo y lo que logra influir en la cronología, ya que en Bendy's la cronología es de lo más fundamental. Y bueno, en todas las series lo lineal y cómo evoluciona cada uno de los personajes con el paso del tiempo es bastante relevante, y a su vez, tomaremos en cuenta cómo son llevados los personajes en dicho episodio, que posea un impacto en quien lo vea y que pueda dejar una que otra enseñanza. Yo en lo personal, considero que muchos capítulos se pelean por el título de mejor capítulo. Es por ello que en este video nos centraremos solo en Omniverse, la cuarta serie de Bendy's. El mejor capítulo de Bendy's, bajo nuestro punto es... El principio del último, And then there were none. Y no solo ese, también y al final quedó Ben. And then there was Ben. Ambos episodios forman parte de la quinta temporada. Es uno de los episodios más curiosos y también querido por muchos. El capítulo comienza mostrándonos a un Ben Tennyson que en realidad no es nuestro Ben, caminando por la calle, cuando de pronto piensa en cómo sería ser un superhéroe. Y podemos notar que es otra dimensión. En esta, Ben jamás encontró el reloj. Es por ello que todo lo que conocemos como Ben 10, no ocurre en esta línea de tiempo. Un pequeño paréntesis. Ben 23 fue presentado en temporadas pasadas. Un Ben Tennyson de otra dimensión, donde el abuelo Max murió. Lo que produjo un cambio total de su actitud. En cuanto al Ben de la dimensión sin reloj, comienza a replantearse su existencia. A considerar que su sentir no es suficiente y que quiere ver más allá. Luego mencionan que fue un horrible verano el vivido por el Ben de esta dimensión. Por lo que es otra perspectiva mostrada por nuestro Ben Prime. Finalmente comienza el desarrollo de la problemática de este Ben. Y su primera situación de riesgo. Ben se toparía con... Ben, pero con el pelo oscuro. Este es conocido como Bad Ben, de otra dimensión. El Ben sin reloj escapa, hasta toparse con... Albedo, la copia de Ben. Y Ben Sarro, un Ben de un universo en el que se propagó el virus zombie. Posterior a ello, Ben sin reloj conoce a Ben Prime. Y este es llevado hacia Los Soledad, la base militar en donde llegaría Paradox. Este le explica con un árbol, de manera metafórica, las ramas del tiempo. Dando a conocer las distintas líneas temporales. Donde la dimensión de Ben sin reloj es importante para el futuro del universo en general de todos los demás Ben's. Luego se nos da a conocer que E.O.N. está detrás de todo esto. Un Ben dimensional que quedó atrapado en la transformación. Y Vilgax hace aparición, con la intención de aniquilar a Ben sin reloj. Gracias a E.O.N. juntaron un grupo de Ben's dimensionales. Entre unos no mencionados están Negaben y Madben. La intención final de todo esto es poder conseguir el reloj y finalmente dominar el universo. Que bueno, es la intención de Vilgax en todo Ben 10. En lo que llega Ben 10.000 con el B.O.M.N.Trix, B.23 y Ben 10. Quienes vienen con la intención de hacerle frente a los Ben's dimensionales. Luego de una épica batalla entre Ben's, llegó el momento más importante. Una bomba Crono Sapien. Esta bomba es capaz de destruir a todos los Ben's dimensionales con el Omnitrix. Salvo el Ben que no posee reloj. Consigo destruye a todos los Ben's. E.O.N. Ben Sarro, Ben 23, Madben, Ben 10.000 transformado en Atomic X, Albedo, Wendies y finalmente Ben Prime. Quien, en un acto de heroísmo, traspasa su reloj al Ben sin reloj. ¡Ben! ¡Es solo un reloj! ¡Sé el héroe! Dándonos unas importantes palabras. ¡Sólo es un reloj! ¡Sé un héroe! Así es como la historia de Ben Prime llega a su fin. O no por mucho. Ben sin reloj, ahora con reloj, es el último Ben Tennyson en todo el multiverso. Es por ello que deciden ir al comienzo del todo. En el siguiente episodio, Ben y Paradox llegan a lo que sería la nave de Vilgax, pero un Vilgax del pasado. Justo en el momento en el que la nave que traía el reloj es atacada, ésta dispara la cápsula al planeta Tierra. Precisamente en el bosque donde es llevado a cabo el campamento de Ben, Ben y Max. Finalmente, Ben sin reloj redirige el meteorito hacia la dirección de Ben Prime. Lo curioso aquí es que si no fuese por todo esto, Ben Prime jamás hubiese encontrado la Omnitrix. Es por ello que el meteorito cambia su curso, dando inicio a lo que conoceríamos como el original Ben 10. Al reiniciar la continuidad de Ben Prime, se reseteó también todo lo que acabamos de vivir, como sería la destrucción de los Ben por la bomba Cronosapien. Posterior a ello, Ben junto a Paradox deciden visitar dimensiones en busca de un equipo para pelear contra Vilgax, encontrando a Ben y a Ben 23. En su paso por reclutar, descubren una dimensión donde Arget es un portador del reloj. Bastante extraño la verdad. Luego de ello, llegan al futuro de Ben 10.000, donde él mismo descubre todo lo que está pasando gracias a su vasta experiencia, y para finalizar llegan a la línea principal de Ben Prime, quien se une a ellos fácilmente. Ben sin reloj se queda en una dimensión solitario, donde se nos viene a la cabeza otro enigma. ¿Ben es capaz de ser un héroe y apoyar al resto? Es por ello que finalmente Ben vuelve en el momento exacto donde se fue, para quedarse frente a frente contra Vilgax, quien debe recuperar todo lo que la bomba destruyó, específicamente los bestimensionales. Allí es cuando comienza el combate verdadero, Ben deja atrás su miedo y sus dudas con respecto a su actuar como héroe, transformándose en Clockwork y revirtiendo todo lo que la bomba anteriormente había destruido, volviendo a la vida todos los Benz, y así hacerle frente directo a Vilgax. Pero no sin antes enfrentarse nuevamente entre Benz dimensionales, una vez más convertido en Clockwork, cada uno de estos Benz son regresados a su respectivo tiempo. Ben sin reloj le devuelve el Omnitrix a Ben Prime, y comienza la verdadera acción, luego de maltratar a Vilgax de miles de formas posibles, este es derrotado. Pudo haber sido su final, pero posteriormente vuelve a aparecer para aliarse con Malware, y bueno, no estuvo para nada mal ese episodio. Para finalizar, aparece el abuelo Max del Ben sin reloj, junto a los plomeros de dicha dimensión. Hay tantas formas de contar una historia, pero eso es lo que lo hace interesante, que jamás podrás predecir cómo terminarán. Este conjunto de episodios son de lo más épico que he visto, te enseñan realmente sobre valores al momento de hacer lo correcto. Ben sin reloj estuvo en apuros, y pudo salir adelante siendo un héroe. Este episodio te deja la enseñanza más importante de todas, que es creer en ti mismo. Creer en ti mismo es lo que te ayudará a salir adelante, aún en la más difícil situación, porque de los errores aprendemos, de nuestra confianza en nosotros depende todo. Cree en ti, porque eso abre infinitas puertas. Y bueno, este ha sido el video. La verdad me gustó muchísimo colaborar con Nico, ya saben, su canal estará como tarjeta de anotación al final de este video, para que vayan a su cómo terminó Ben 10, y déjenle un comentario diciendo que vienen de mi parte, para que vea que la comunidad de Ben 10 está interesada en el contenido de Ben 10, y así él podrá subir y seguir subiendo contenido de esta grandiosa serie del niño adolescente, que a todos nos encanta. Así que, ¿qué esperas? Dirígete al link que puedes encontrar en la descripción al finalizar este video, o como tarjeta arriba. Así que eso, muchísimas gracias por ver, y les recuerdo seguirme en mis redes sociales, comentarme cuál es tu capítulo favorito, y nos vemos la próxima vez, con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.